Y de acuerdo a lo que está sucediendo ahorita que es Halloween, señores, alguien tuvo un concierto muy especial este fin de semana en Los Ángeles y fue nada menos y nada más que Jenny Rivera. Miren las imágenes. Como hija sí sentí obviamente que quería abrazar a mi mamá, correr al escenario nomás tocarla, ¿verdad? Como fan me dio tanta felicidad de verla de nuevo en el escenario y para mí fue muy corto, ¿verdad? Dije, ay, quiero más. Pareceré lo correcto al escucharles de voz. Descantaré mis deseos al dejarme de contigo. También las mujeres mueran y yo quiero celebrar. Quiero una última parranda por ahí en mi lugar. Todos los que me quisieron la tendrán que celebrar. Recuerden gozar, aplaudarme con sus palmas, porque así es como se le da cuando se mueve una dama. Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Me pregunto ahorita qué estará pensando don Abraham Quintanilla que le robaron el Thunder porque lo quiso hacer toda la vida con Selena. Pero vamos a explicar, vamos a explicar, vamos a explicar, porque esto es un concierto de Jenny Rivera, es un concierto que se llevó a cabo pues este fin de semana y es un holograma de Jenny Rivera. Esto es un holograma de Jenny Rivera que se hizo en el Hollywood Cemetery que ahí se acostumbra mucho que la gente se junte los jueves a ver una película y en esta ocasión pues hicieron un concierto de Jenny Rivera para celebrar Halloween y por primera vez la diva de la banda otra vez volvió a vida y cantó sus canciones. Es maravilloso porque la tecnología del holograma la llevamos viviendo desde los años 90 pero claramente ha llegado a un punto de total verosimilitud, es decir, yo en un momento incluso pensé que a lo mejor era Chiquis que estaba haciendo su mamá, pero no, era su mamá y para todos los que no tenemos a nuestra mamá con nosotros, qué maravilla poder de repente verla actuar así y aparecer, que es lo que siempre pides, ¿no? Es fuerte. Y yo creo que para los fans de Jenny Rivera también ha sido un magnífico regalo de Halloween. Le llamamos parándula porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me salga, no sé cuánto tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.